Los acuerdos están detallados justo como se negoció en la junta, señora. Sí, eso veo. Ernesto, no te he dado las gracias por todo lo que nos has estado apoyando. Te quedaste a cargo de todo mientras yo tuve que enfrentar ese terrible asunto con Marcos Rojas. Y lo hiciste impecablemente. Ahora entiendo por qué siempre fuiste el brazo derecho de Salomón. Gracias. Ernesto sabe muchísimo de la empresa. Yo por eso no me le pienso despegar para que me enseñe todo lo que sabe. Sí, Galilea. Ernesto y Salomón saben mucho de la cervecera, pero sobre todo lo que saben hacer muy bien es mostrar lealtad. Otra vez gracias, Ernesto. Gracias. Tía, perdón por mi retraso. Tuve un asunto que atender. Perdón, con permiso. Ya estoy aquí para firmar los acuerdos. Ay, qué padre. Las tres del toro juntitas. Ay, doña, eso que dices es muy fuerte. Ese, ¿usted cree que Natalia es hija de la señorita, de la señora Altagracia? Tienes razón. Es muy fuerte. Qué tonta fui, qué tonta. ¿Por qué no quise darme cuenta entonces? Pero ahora lo veo todo muy claro. La Joaca no se fue embarazada de aquí. La que estaba esperando beber a Altagracia. Por eso tenía tanta prisa por huir con Simón, su gran amor. Por eso tenía tanto miedo de que su padre fuera a matarlos si los descubría. Por eso el asco que le tenía ese furia en Morera. Altagracia ya se había entregado a su gran amor. Y yo no quise verlo. Yo me negué a verlo. ¿Ya se fueron los representantes de los trabajadores? Sí, Altagracia. Y aunque uno de ellos sigue estando en desacuerdo con que usted dirija la empresa, termino por aceptarlo. Yo creo que con el tiempo van a aprender a tratarnos y espero que ya no haya más problemas. Lo siento mucho, Altagracia. Pero ahora tenemos que hablar de otro problema que se nos viene encima. ¿Pero cómo? ¿Es urgente? Tengo que ir a la comandancia. Sí, es muy urgente. Por favor, señora. Natalia, y es mejor que tú también te quedes a escucharlo. Yo la mera verdad no sé si pueda darle 100 pesos semanales. Ay, chencha, piensa en grande. ¿Qué no ve que por cada persona que usted meta la pirámide, a usted le toca su porcentaje? Yo ya le dije a todos mis nietos, son 10, así que con ellos ya tengo para comprar otro número. Que no es tan la mechita, es pirámide. Usted va metiendo su dinero y a sus reclutados y de ahí es de donde usted gana. Y cuando ya no queramos entrarle más, usted no regresa el total de nuestro dinero. Pero ustedes no van a querer retirar su primera inversión. entiendan que con esto todos nos vamos a hacer ricos. Pues yo quiero ser el primero de entrar a la pirámide. De a 500. Esa voz me agrada. Yo también quiero ser de las primeritas. Doña Úrsula, usted sí que tiene visión para los negocios. Ah, ya me dijeron que anda vendiendo muletos para la fortuna. Pero a usted se lo voy a regalar para que, para que nos dé buena suerte a todos. Gracias, gracias. No, hombre. Y cuando comience a reclutar a los de la cervecera, esos tienen que ser de milagro para arriba. Y si luego logro incautar ejecutivos, pues esos que sean de diez mil, ¿cómo no? O sea, ¿qué me dura la deuda con la mujer de Judas? Pero ¿cómo puede ser? Acabamos de negociar con los trabajadores y ahora lo tenemos que hacer con los proveedores. Sí, era lógico, Altagracia. En este cambio administrativo, todos iban a querer sacar el mejor provecho. Entonces, no va a haber más remedio que llegar a un acuerdo también con ellos. Sí, sí, tiene que ser cuanto antes. Porque si dejan de surtir mercancía dos días, son suficientes para que esta cervecera pierda millones. ¿Y cómo vamos a convencerlos para que sigan trabajando con nosotros como siempre? Bueno, supongo que lo que dice Natalia está la clave. Al igual que los empleados, los proveedores tendrán miedo del cambio. Por lo que creo que debemos actuar de la misma manera. Hay que sentarnos con ellos. Vamos a poner las cosas en claro. No sé. Esta gente tiene un tipo de organización distinta. No me sorprendería que más que miedo, simplemente estén viendo en esto una forma de aprovecharse. ¿Entonces qué hacemos? El único que puede mantener a esta gente a raya es Salomón. Así que yo en su lugar, señora, le pediré un consejo, si no hay que perder tiempo y dinero. El seguro va a saber qué hacer. Gracias por el consejo, Ernesto. Lo último que quiero es depender de Salvatierra para manejar esta empresa. Tenía que contarte, Salomón. Es que si la hipótesis de Natalia es cierta, eso quiere decir que el asesino serial ya está muerto. Solo necesito que Altagracia me cuente exactamente qué pasó en su secuestro para ver si Carmen y yo encontramos en esa declaración alguna prueba que nos ayude a cerrar el caso. Así que Carmen, ¿ya no le dices doctora? Perdón, comandante. Creo que estoy pecando de indiscreto. Bueno, no, está bien. La verdad es que la forense ha despertado gran admiración en mí. Es un estuche de monería, es un estuchito. Tiene muchas especialidades, es muy aguda y muy profesional. Se ha convertido en alguien fundamental. Vámonos. Ya veo, ¿eh? Así que fundamental. Pero me imagino que para la comandancia. ¿O qué? También para ti. Digo, como colegas, claro. O dígame si me estoy equivocando. Ándele, comandante. Pedirle consejos a Solomón, señora, sobre cómo negociar con los proveedores no quiere decir que va a depender de él. Solamente que ella tiene ese camino bien recorrido. Usted no va a perder nada con consultarlo. Al contrario, va a ganar. Se trata de mucho dinero. De mucho dinero que se va a perder si no actuamos rápido. Perdón, Ernesto. Solomón no está en condiciones como para estar ayudando. El problema es entre la cervecera y los proveedores. Y nosotros tenemos que resolverlo. Gloria, con mucho gusto. Y les aseguro que no esperaría absolutamente nada a cambio. Yo estoy totalmente de acuerdo con Ernesto. Entiendo que él me ayudó a negociar con los trabajadores. Lo hizo bastante bien. Pero hasta hace unos días, Solomón y yo éramos enemigos. Y no porque haya expuesto su vida para salvar la mía, te vas a reconciliar con él. Es eso. Vale, ya, por favor. Vamos dejando por la paz a Carmen. Ah, ese tema me pone nervioso y ahorita necesito estar al cien. Porque ahora tenemos la posibilidad de cerrar el caso de la mujer de Judas. Ojalá que de verdad se cierre esta vez. Te aseguro que si hay algo en la declaración de Altagracia que pueda conducirnos a una prueba real que lo incrimine, voy a seguirla hasta las últimas consecuencias. Pues, ojalá así sea. Porque si Marco Rojas era la mujer de Judas, ya no tendríamos más muertes que lamentar. Y así sea, Solomón. Que te mejores. Gracias, comandante. No solo sería bueno para el pueblo. Si cerráramos ese caso, sería un gran paso para acercarnos, Natalia. Porque siempre está entre nosotros la sombra de la mujer de Judas. Siempre. No. Yo volaba entre nubes y cielos abriendo las alas de mi libertad. Tú tan firme con pies en la tierra echando raíces y miedo a volar. Y el destino, ese eterno misterio que borda leyendas un día descubrió ese velo que había entre nosotros mostrando un hechizo que nos encantó. Somos paz, Somos paz, tempestad, fuego, luz y verdad dos anhelos en una canción leyenda encantada que un día nos unió y que nadie puede separar. Porque juntos los dos somos viento y pasión dos caminos que el cielo cruzó. El poder del amor cuando escuchas la voz que te grita aquí en el corazón. Tampoco quiero que lo veas así, Natalia, pero con la presidencia de la cervecera vienen muchas responsabilidades y las tengo que asumir. Y no será más bien una cuestión de orgullo. Si Salomón nos puede aconsejar, no veo por qué no acudir a él. Bueno, vamos a hacer una cosa, mi niña. Déjame intentarlo primero yo sola. Si son gente difícil, como dices, Ernesto, yo creo que lo mejor será hablar con ellos por separado. A ver qué quieren. No sé, ¿tú qué opinas? Sí, sería lo mejor, pero también sería la ruta más larga. La otra es negociar primero con los proveedores principales. Así los de mediana empresa cuando vean que los grandes aceptan. Tendrán que ajustarse a ellos. Está decidido, entonces. Por favor, encárgate de citarlos mientras yo me pongo a estudiar sus empresas. Claro que sí. Con permiso. ¿Me acompañas a la comandancia? Claro que sí. Voy con ustedes. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué le haces tú? Lo siento mucho. Hay un asunto urgente que tengo que atender y lo había olvidado. ¿Las veo después? Sí. Sí. Sí, no hay problema. Gracias. Gracias. Qué dolor. Marcos Rojas muerto. Porque después de ti, Julián, al único hombre al que yo si me lo hubiera entregado con gusto era Marcos. Con tanta desgracia, ¿cómo no me va a caer la depresión? ¿Dónde están mis guantes ensangrentados? ¿Sería mi bebé? No, 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 no. Sí, yo no fui de aquí. ¿Fuera mujer de Judas? Sí. Seguro fue ella. La pérdida de tiempo total y de ese psicólogo. ¿No se supone que ellos son los que curan los traumas? ¿De dónde saca que ahora también tengo que ir a ver un médico que me examine? ¡Ese hombre es el loco, no yo! Claro que puedo casarme con Ernesto. Claro que puedo consumar mi relación. No. ¡No, no, no! ¡Otra vez no! Mi vestido de novia nuevo. No, no, me lo robaron. ¡Maldita Galilea! Si fuiste tú, te mato. ¡Te mato! No encuentro las monedas de mi madre. Estoy segura que me las robaron. ¿Cómo que te robaron las monedas de tu mamá? ¡Qué momento, Salomón! ¡Qué momento, eh! Yo no había dicho nada porque no quiero que piensen que soy una asesina. Pero yo tampoco encontré las mías. ¿Alguien nos las robó? Pues yo tampoco encontré las mías. Entraron a mi casa y... Pues también se llevaron otras cosas, pero... Pero entre ellas, mis monedas. Yo pensé que las había dejado en casa de Salomón. Las busqué por todos lados, pero... Ahora estoy segura que a mí también me las robaron. ¿Y a mí? Claro. Y usted, señora del Toro, no me diga que tampoco tiene sus monedas. Está lo correcto, comandante. Yo tampoco encontré mis treinta monedas de plata. La Lilia es muy zorra, pero... Pero nada tonta. No sería capaz de exponerse solo para volver a robármelo. Pero si no fue ella. Claro. Claro, fue la mujer de Judas. Sabe que yo la odio, a ella y a su sobrina. Sí. Sí fue ella porque se quedó sin su vestido de novia. Me lo robó. Me lo robó para volver a matar. ¿Cómo se te ocurre decirme en frente de Altagracia y de Natalia que me necesitas en la oficina? Yo tenía que haberme ido con ellas a la comandancia. Bueno, no. ¡Chist! ¡Qué necio eres! Esto es más importante que andar de niñero de la patraña. Ema, es que no te das cuenta. Ajá. Era el momento ideal para darle consuelo a Natalia. Literalmente fueron a despedirse de su agresor, de Marcos Rojas. No, no. Es que el que no se da cuenta de nada eres tú. Natalia ya no me cree. ¡Ven acá! ¡Ay! Si lo que quieres es zafarte de nuestro pacto y dejarle el campo libre para que se quede con Salomón, estás muy equivocada, Ema. ¡Suéltame! Te lo estoy diciendo para prevenirte. Porque va a hablar con Salomón. Le va a dar la oportunidad de que se explique. ¿Sabes qué va a pasar? Que lo va a perdonar. ¿De qué hablas? De que si no hacemos algo y pronto van a volver. Tú vas a perder al encanto y con ella nos vamos a despedir de la cervecera, de la hacienda y de todo lo demás. No, no, no. Eso no puede ser. Pues se desalirió. Es. Así que hay que pensar en algo, pero ya. Porque después de que el héroe salva a tierra casi pierde la vida por salvarla, ahora sí. Ahora sí son capaces hasta de casarse. Hablamos a todos los lugares donde Marcos colaboró como periodista, pero fuera de sus relaciones de trabajo, nunca hizo una amistad íntima con nadie. Todo indica que ese hombre tenía una sola idea en la cabeza y no dejó que nada ni nadie los distrajera de su objetivo. Como bien lo dijo Natalia, Marcos creó la leyenda de la mujer de Judas y vivió para venerarla. Estaba enfermo. Sí. Y mucho. El caso es que no tenía amigos. Y sabemos que familiares tampoco. Tanto la madre como los hermanos están muertos. En fin, que no hay nadie que reclame el cuerpo. Así que ustedes dirán. Por supuesto que yo no pienso darle sepultura a ese maldito. Y tienes toda la razón, tía. No se lo merece. Por supuesto que no. Entonces irá a la fosa común. Habiendo pasado el tiempo de espera de rigor, solo me resta comenzar con el trámite. Con permiso. Espere, por favor. Quisiera ver por última vez al hombre que más daño me ha causado en la vida. ¿Te acompaño? No. No es algo que tengo que hacer solo. Con permiso. No te atrevas. Así es como debiste estar siempre. Metido en una bolsa como un simple desecho. Siempre fuiste una basura asquerosa. Nunca te voy a perdonar. Por tu culpa he sufrido el desprecio de mi propia gente. Me he sentido completamente sola durante años. Te odio. Por tu culpa tuve que mantener a mi hija alejada de mí. Sin poderla ver crecer. Que si se acercaba la iba a manchar la sombra de la mujer de Judas. Desgraciado. Por fin estás muerto. Por fin. Por fin me siento libre. Está nunca maldito. Comandante, mientras espero a mi tía, podemos aprovechar para tener esa conversación que le debo. Por favor. Gracias. Desde que le escuché hablar de la posibilidad de que Marcos Rojas fuera quien se ocultaba tras el velo de la mujer de Judas, he estado sacando algunas conjeturas sobre cada una de las víctimas. Entonces, ¿usted también lo cree posible? Es muy pronto para asegurarlo. Por eso quiero hablar con usted y con Altagracia. ¿Cómo llegó a la conclusión de que Marcos podría ser el que tenía secuestrada a su tía? Por todas mis investigaciones y las entrevistas que hemos hecho. Pero sobre todo por un material periodístico que él mismo le dio a Priscila. ¿Se refiere a los mismos recortes de periódico que encontramos en la casa del padre Sebastián? Exactamente. Y ahí descubrimos que Marcos hacía reportajes especiales cada aniversario de la muerte del padre Sebastián. Y también en su cumpleaños. Aunque también en los de Simón. Ahí fue donde empezamos a sospechar. Claro. Claro, visto a la distancia, suena lógico. La confirmación llegó con la ayuda de Bruno, que consiguió todas las pruebas de que Marcos era el tercero de los hermanos castellanos, el único sobreviviente. Y ahí ya no dudé. Se trataba de un demente obsesionado con mi tía. No solo con ella, también con la leyenda que él mismo construyó, la de la mujer de Judas. Tú me convertiste en lo que ahora soy. Tú me llamaste la mujer de Judas y terminaste siendo víctima de la leyenda que tú mismo creaste. Yo, Altagracia del Toro, ahora soy libre. Y a ti, perro maldito, te quedó una eternidad para pudrirte en el infierno. ¿Está usted bien? Sí. Terminé lo que vine a hacer. Lo que queda de ese infeliz ya puede ser lanzado a la fosa común, que es el único lugar donde merece estar. Ya estoy lista para declarar, comandante. Vengo dispuesta a contarle todo lo que sucedió en el secuestro. Natalia, ¿me podrías dejar sola con Romero? No te quiero hacer daño con lo que voy a contarle al comandante. Sí. Gracias por haberme acompañado. Pues entonces voy a la clínica a ver a Salomón. Tenemos una conversación pendiente. Señora, pase, por favor. Ya. Gracias. Adelante. Buenas. Me dijo su secretaria que me estaba buscando. Vengo llegando porque acabo de hacer dos entregas. Es así. Ay, me siento muy contenta de estarle dando de nuevo a la chamba. ¿Y ahora qué trae? Lo veo medio apachurrado. ¿Quiere hablar de lo que le acongoja? Gracias. Pero lo que me acongoja, como dices, es un problema que he tenido que cargar desde hace muchos, muchos años. Lo de su hijo, ¿verdad? Lo de él y su mamá. Yo no sé quién de los dos se pone peor en una de las crisis de Carlos. ¿La mamá o él? Pues sí. Debes ser una buena madre. Como tú. Eres tan protectora que ahora te estás preocupando por mí. Tienes un corazón de edificio donde cabemos muchos. Ay. Pues la mera verdad es que sí. Eso. Y si de algo puedo presumir en esta vida es de eso. No me canso de admirar el amor que le tienes a Natalia. Y a la propia Altagracia. Y usted también la ama. Altagracia del toro. Primero tengo que disculparme con usted. Jamás pensé que iba a escuchar esas palabras de usted. Me dejé llevar por el fervor de la gente por sus acusaciones. Y la juzgué como cualquier ciudadano y no como un representante de la justicia. Quisiera poder desmentirlo. Pero tiene razón al reprocharse a usted mismo. Pero usted también quiere cargar sola el mundo en sus hombros. Fue a la cárcel por la muerte del padre Sebastián. Llegó a Jico a soportar acusaciones por un crimen que ya pagó. Y encima aguantó en silencio al criminal de Marcos Rojas. Sí. Sí amo a Altagracia y quiero construir una vida junto con ella. Pues me da mucho gusto. A ver, ¿no te parece que después de abrirte mi corazón, después de todo lo que hemos pasado juntos, no es justo que ya me tutees? Ay, está bueno. Después de todo, puede que tú y yo terminemos emparentando. Porque yo, Altagracia, la considero a mi familia. Pues gracias por los buenos deseos. Pero te confieso que me sorprenden. A ver, no que tú no crees en el amor. A ver, a ver, a ver. Yo tengo mis rencores muy bien guardados, pero esos son míos. Pero, ¿cómo no voy a querer que mi amiga esté contenta? Altagracia ha sacrificado muchas cosas en su vida y se mereció un poquito de la felicidad que le arrebataron. ¿Por qué no me pidió ayuda para lidiar con Marcos? Yo no tenía por qué negarme. La estaba amenazando contra la vida de Natalia. Usted mismo lo acaba de decir. No creía en mí. Y me disculpo. Ahora solo creeré en lo que veo. Confío en que así será. Usted fue testigo de cómo ocurrieron las cosas en la muerte de Sin Félix. Y ya presenté mi declaración. El demente estaba armado, amenazando la vida de Natalia. Y usted actuó en legítima defensa. Así que confío en que le exoneren de esa muerte. Agradezco que creas que yo puedo darle esa felicidad que merece Altagracia. Tanto como Natalia. Perdón, Félix, pero Salomón ha demostrado ser un buen hombre y que ama a Natalia por sobre todas las cosas. No estamos hablando de eso. No, claro que sí. Estamos hablando de la amor verdadero, ¿no? Ese que sí existe, aunque hace sufrir, bueno, también te da muchas, muchas recompensas. Yo he visto sufrir mucho a mi chamaca por Salomón. Y tú que eres padre, sabes lo que se siente al ver el dolor de los hijos. Dan ganas de retorcerles el pescuezo a quien los lastimó. Tienes razón. Vamos a dejar ese asunto por la paz. Yo no soy quien para meterme en eso. Bueno, lo que sí te voy a pedir es que cuides mucho a Altagracia. Perdón. Perdóname a la franqueza. Pero tú tienes una vida muy complicada. Tu hijo enfermo, la mamá de Carlos, que segurito no está nada contenta de que estés rehaciendo tu vida. A ver, vamos a dejar las cosas bien claras. Yo no soy un hombre de promesas. Yo prefiero hacer las cosas. Y lo mío con Altagracia va en serio. No estoy bromeando, ¿eh? Y si vamos a estar juntos como adultos, pues vamos a tener que enfrentar problemas. y no creo que a Altagracia le tenga miedo a eso. Eso es todo lo que necesitaba oír. Ahora me regreso a Hico. ¿Por qué resulta que los proveedores se le quieren subir a las barbas a Altagracia? Sí, ya no quieren surtirle mercancía a la cervecera. Yo creo que están tratando de aprovecharse del cambio de administración. Entonces, nos vamos juntos. ¿Cómo puede ser que Altagracia no me haya llamado para eso? Ah, porque todo lo que... Es algo que él quiere resolverlo todo sola, ¿no? Todo, todo. Bueno, no se da cuenta que vamos a mucha gente alrededor de lo que quieren soltar. Estos son los proveedores que quieres que llame para citarlos. Sí, por favor. Lo más seguro es que se van a hacer los difíciles. Así que hay que torcerles el brazo un poco, como tú sabes. A mí nadie me dice que no, no te preocupes. Lo voy a arreglar. No, nada de preocupaciones ni enojos. Lo que importa es estar bien con Ernesto, sobre todo enfrente de esta zorra. Gracias por la cena de la noche. Un detalle nada más. Un detalle maravilloso. Y no ser el único. Vengo del psicólogo. Muy bien, amor. ¿Qué te dijo? Que me va a ayudar a superar todos mis miedos. Le conté que tú y yo pronto vamos a casarnos. Y me dijo que no tenemos nada de qué preocuparnos. Que con su ayuda y mi voluntad vamos a lograr ser un matrimonio feliz. ¿No te da gusto, mi amor? Que tú estés bien siempre me va a dar mucho gusto. Voy a mi oficina. Aquí como que hay malas vibras. ¿Alcanzas allá, mi amor? Claro que sí, mi amor. En cuanto termine de darle unas instrucciones a Garina, te alcanza. Ojalá que esté diciendo la verdad. Porque yo también soy mujer y sé que hay traumas que jamás se quitan. Ni con una cuadrilla psicóloga. ¿Y ahora? ¿Qué te trae las cerveceras y Casimiro ya no trabaja aquí? Vengo a ver a la cusca de Ricarda. Ay, vaya. ¿Y por eso tan nerviosa? Yo en tu lugar ya tendría que estar acostumbrada a tener que espantar ese tipo de moscas. No es por Casimiro, mujer. Es que... Ay, Narda, creo que la mujer de Judas está siendo de las suyas de nuevo. ¿Por qué? No me digas. Ay, no, ¿a ti también te robaron? No me digas que no soy la única. No, me robaron un vestido de novia nuevo. ¿Y tú para qué compraste un vestido nuevo? Pues para mi boda con Ernesto. Y no sé cómo supo que yo lo había comprado. Yo creo que la mujer de Judas me está vigilando, cuca. Y a mí se me desaparecieron mis guantes de novia. Entonces es cierto lo que decía el difunto Marcos Rojas. ¿Qué te contó ese desquiciado? Que en todo el pueblo de Jico hay túneles secretos por donde se escabulle la mujer de Judas. Poderosas fuerzas de la naturaleza. Yo las invoco. que este fuego se lleve toda mi energía de este lugar. Ahora que don Casimiro va a hacernos ricos a todos, yo ya no tengo que andarme metiendo en estos túneles en los que tanto pobre Cristiano ha dejado su vida. Tengo que recoger mis vibras para que no quede nada de mí en estos túneles, malditos. Ay, qué momento, manitas. ¿Qué momento? Pues vamos pitando en mi casa. Espero que la canica de la mujer de Judas no me haya robado mi vestido de novia. Si es así, yo solo tendría una explicación. ¿Cuál? Que se está preparando para volver a matar. Ay, no. Ay, vámonos, vámonos. Ay, qué miedo. Natalia, ¿aceptaste venir a verme? Sí, pero no porque me lo pidiera Ernesto o porque Emma me dijera que tú quieres que me explique lo que pasó. Natalia, yo necesito que sepas la verdad. Pero a mí no me hace falta que Emma me la explique y que todo lo acomode a su conveniencia. ¿Y eso quiere decir qué? Que necesito que me lo expliques tú. En quien yo quiero creer es en ti, Saban. ¿Qué pasa? ¿Para qué me llamaste? Necesito que me ayudes a pensar. Mamá, estoy tan, tan enojada que ni siquiera puedo concentrarme, no puedo pensar. No me digas que te despidieron. No, no, pero ya poco falta. ¿Sabes qué me dijo la patraña? Que ahora tengo que venir de uniforme. ¿Cómo? ¿Tú? La imagen internacional del grupo cerveciero del Toro y directora de relaciones públicas vestida como una vulgar secretaria. Eso es indignante, es intolerable y no puedes permitirlo, Emma. Ya, mamá, por favor. No me ayudes, ¿sí? Lo que me tiene, sí. Es que a la patraña ya se le están cayendo la vena de los ojos. No se traga tan fácilmente mis mentiras. Pues eso sí es grave, porque esa es la mejor de tus armas, la que nunca debe fallar. ¿Ya ves? Porque me urge pensar algo. Necesito algo real, necesito un gran golpe, algo que de verdad impida que Natalia regrese con Salomón, algo que impida, algo que a la vuelva dueña de todo esto realmente le afecte. Mi vida cambió de la noche a la mañana cuando te conocí. Y antes de que tú y yo nos hiciéramos novios, rompí con Emma. Porque entendí luego, luego que tú eras el amor de mi vida. Pero no siempre has actuado con la misma sinceridad, con esa claridad de principios. Yo te juro que desde el día que aceptaste a mi amor no he tenido ojos para otra mujer. ¿Y por qué te vi desnudo en la cama con Emma? Ese día yo bebí hasta perderme. Emma estaba viviendo en mi casa porque la atacó a la mujer de Judas. De ese supuesto ataque yo ya hablé con Emma. Nunca le creí, ahora menos. Buenas. Señorita, necesito un detalle muy especial. Algo que sea muy fino y no se preocupe por el precio. A ver, Emma, no entiendo. Si Salomón perdió la cervecera y la hacienda, ¿para qué sigues empeñada en separarlo de esa tipeja? ¿De qué nos sirve ya ese hombre? Te lo voy a decir, pero no lo puedes repetir. Efectivamente, Salomón ya no me sirve de nada, pero Natalia sí. Ahora ella es la dueña, ahora ella es la que tiene mucho dinero. Pues peor para nosotras y francamente cada vez entiendo menos, ¿eh? Bueno, es que Lirio y yo... ¡Ah! Vaya, vaya. Ya apareció a Lirio en esta historia. Ahora sí empieza a interesarme. ¿Continúa? Lo que queremos es que Natalia se enamore de él, que se casen y después a Lirio como viudo sea su beneficiario. ¿Quieren matar a Natalia? Es inevitable, madre. Esa es la única manera de quedarnos con esta empresa y con la hacienda. ¿Cuento contigo? Hija, tú sabes que yo soy una dama con principios. Pero a ti, hija, no te puedo negar nada. ¿A mí o a tu ambición? Lo único que recuerdo y lo recuerdo así entre tinieblas es que Emma me dijo que me iba a cuidar. Ya me había bebido demasiado y fue por eso que la encontraste junto a mí. ¿De verdad estarías tan borracho que ni siquiera te diste cuenta cuando la metiste en tu cama? Yo no la metí en mi cama. Yo no hice nada, absolutamente nada con ella porque yo con la única mujer con la que quiero hacer el amor es contigo, Natalia. Pues quisiera creerte, pero esa imagen no me la puedo quitar de la cabeza. Yo no puedo dejar de pensar en esa noche cuando Lirio me llevó hasta tu cuarto. te íbamos a informar de la muerte de Lorenzo. ¿Alirio? ¿Por qué Alirio te llevó a mi recámara y por qué no intentaron primero hablarme? Pues no lo sé, apenas tenía cabeza para mantenerme en pie. Alirio y Emma siempre han sido muy amigos. Si me encontraste así con ella fue porque sí querían que nos vieras. ¿Pero entonces ustedes no hicieron el amor? Por supuesto que no. ¿Entonces ya no sientes nada por ella? Nada, nada. Tú eres la única mujer que amo. Yo quiero saber si tú me sigues amando o si o si ya empezaste a sentir algo por Alirio. interesante aquí en la declaración de la señora del Toro es el papel tan importante que juega la madre de Marcos Rojas. Sí, ella le pidió a ese desgraciado que se vengara de mí. Exacto. Y cabe aclarar que no es científico, pero tampoco hay forma de comprobar que Marcos estaba diciendo la verdad. Créame, la mirada de Marcos no dejaba lugar a dudas. Estaba diciendo la verdad. Retomando, si la madre era la que tenía muchos deseos de venganza y Marcos Rojas se vestía de la mujer de Judas para matar, es probable que el hombre sufría de un trastorno de personalidad. O sea, que cuando Marcos atacaba, sentía que su madre era la que estaba actuando. Y por eso ante la sociedad siempre actuaba normal. Tenía dos personalidades. Me van a disculpar, pero yo ya tuve suficiente de ese hombre. A ustedes les toca cerrar ese caso. A mí ver que la cervecera siga adelante. Demostrar que estoy preparada para dirigirla. Con permiso. Pues sí, sí, no lo niego. Yo quiero mucho a Lirio. ¿Por qué? Si a Lirio es un doble cara. No me explico cómo no te has dado cuenta. ¿Por qué, Natalia? ¿Por qué dejas que esté tan cerca de ti? Tú sabes muy bien la respuesta. Acuérdate, primero pensábamos que éramos primos y después vino lo de su verdadero padre. Después tú y yo nos separamos. Claro. Y ahí estaba él para ofrecerte un hombro en que llorar, ¿no? Pues sí. A Lirio ha sido un verdadero amigo siempre. Me ha dado consuelo cuando más lo he necesitado. Y ha estado al pie del cañón en todos los problemas de la hacienda y de la empresa. Todo eso nos ha unido. Pues no te deja ni a sol ni a sombra. A Lirio nos quiere separar. No. Lo que nos tiene separados no es él, es Ema. A Lirio conmigo toda la vida ha actuado de frente. Tengo miedo de que a Lirio me robe tu corazón. Y yo todavía tengo miedo de que tú vuelvas a romperlo. ¿Qué pasó? Ay, no. No, 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 no. Pues sí, manitas. Mi vestido de novia no está. Me lo robaron a mí también. Dios de mi vida. Y el cual de nosotras irá a matar primero. ¿A ti? Eso. Si yo no la mato primero. No. 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 Arda, mi amor, tú hiciste esto. Gracias por ver el video. ¿Sí? ¿Se puede? Hola, Maricruz. Esta sí que es una sorpresa. Pásale. Perdóname por no haber venido antes, pero dada las circunstancias con mi hija, Salomón... Gracias a todo lo ocurrido, yo siempre les he ofrecido mi amistad a usted y a Emma. Precisamente porque tú eres como mi hijo, no me importa lo que diga la gente de mí. Yo tengo que cuidarte y apapacharte. ¿Me dejarías, Salomón? Claro que sí. Gracias, Salomón. Gracias por aceptar mi cariño sincero y desinteresado. Te voy a traer la comida. Buenas. Mira, la gente ha cambiado su opinión de ti. Ya no te miran mal. ¿Y sabes qué? Qué bueno que aceptaste salir a dar una vuelta conmigo. No hay nada como respirar el aire de la noche al lado de la mujer más hermosa del mundo. No te vayas a creer que me convenciste solamente con esa miradita tuya, ¿eh? O sea que tengo miradita convincente. Pues déjame utilizarla más a menudo, ¿sí? La verdad también me animé porque Alirio nos pidió a Fuaca y a mí que dejaramos la casa sola. Alirio se está enamorando de Natalia. Y me gustaría que llegaran a algo, pero... Natalia ama a Salomón. Sí. Qué bonito es traer el alma descansada después de ir a misa. Mejor hubiera sido que después alguien nos contara un chisme, pero aquello estaba vacío. Es que la gente apenas se está animando a salir de noche. Ya ven, es la primera vez en mucho tiempo que nosotras vamos a misa de siete. Mira tú, la mujer de Judas, en la calle, y muy fresquita. Y tan pegadita al hombre este, a mí se me hace que esta mujer tan dura, tan firme, que parece que no la tira nadie, ya se está abriendo al amor. ¿Te sorprendí? Mucho. Me alegro porque todo esto lo preparé especialmente para poder ver en tus ojos esa maravillosa mirada de asombro. Espero que te guste, porque no es la única sorpresa que tengo para ti esta noche. Bruno, no conoces a esta gente. Mañana van a decir que tú y yo ya hicimos de todo. ¿Y a poco te preocupa mucho? ¿A ti? ¿Una mujer que ha demostrado su fortaleza, su gran determinación? ¿Qué pena que te vean besándote con un tiempo como yo en media de la noche? No, claro que no. Lo digo por ti. Tú sí tienes fama de ser intachable, respetable. Y no quisiera que eso se vaya a dañar gracias a los rumores de la gente. Esto ya huele a boda. O a nuevo asesinato. Cuando Altagracia se viste de novia, le da por matar. ¡Santo Dios, como el padre Sebastián! Ay, virgencita, ampara a este pobre señor. ¿Sabes qué? Vamos a dar motivos para que hablen con provecho y para que destrocen mi reputación. Mientras sea porque me ven a tu lado y que me vean feliz. Contigo no se puede. Soy un hombre que ha vivido de todo, mi amor. He tenido otros amores y gracias a eso, sé a ciencia cierta que lo único que necesito en mi vida es estar a tu lado. Me alegro saberlo. Lo único que quiero es estar contigo. Quiero dormir contigo. Amanecer contigo. Verte todos los días aquí cerca de mí. Y la verdad es que no puedo esperar más. Y no veo las razones para esperar más. No quiero ya. Pero ¿por qué tantas flores? Qué bonito se ve todo. Fue la única forma de decirte que necesito hablar contigo. De llamar tu atención. Gracias. Son muy lindas. Quería acercarme a ti para decirte que voy a hacer lo que sea. Voltear el mundo al revés si es necesario para que vuelvas a ser conmigo como antes. Alirio, yo creo en ti. No, Natalia. No es cierto. Yo sí necesito tiempo. ¿Pero por qué? Porque a mi edad yo no he vivido realmente. Yo solamente he tenido en mi mente un objetivo. Una razón de vivir. Sí, lo sé. Recuperar todo lo que te arrebataron. Y tampoco he amado tanto. Después de Simón. Ese amor de juventud. Truncado por la desgracia. No he vuelto a amar ni a confiar en ningún hombre. Lo entiendo. Y sabes qué, perdóname si te presiono, ¿sí? Vamos a dejar que el tiempo pase y que estés segura y estar seguro yo y ya. Gracias. Gracias por ser como eres. Es muy fácil quererte. No, bueno, con esas palabras ya me hiciste la noche, el día, el mes, todo. ¿Sabes qué? Para comenzar estoy pensando poner una oficina aquí en Jico para atender lo administrativo. Cuando necesite ir a la fábrica, pues voy. En fin, el cabo está aquí cerquita. Por ese lado es buena idea. ¿Y tu hijo? ¿Estás seguro que te quieres alejar de él? Jamás salí a eso. Para mi hijo siempre voy a estar cerca. Él va a tener a su papá cuando lo necesite siempre. Ese es un punto a tu favor. Me encanta como quieres y estás siempre al pendiente de tu hijo. A ver, Carlos es lo más especial en mi vida. Lo amo, lo adoro. A ver, ¿qué te parece si en lugar de montar una oficina te ofrezco un espacio en la cervecera? Dime qué necesitas y puedes trabajar ahí. ¿En serio? Sí, no eres mi asesor de cabecera. Yo necesito tu consejo y también tu compañía. ¿Sabes qué? Para todo esto necesitamos sellar un nuevo pacto. ¿Sí? Mira, a ver. Aquí. No te imaginas la tristeza que me da. Pero desde que me viste en el cuarto de Priscila con su computadora encendida, has cambiado demasiado conmigo. Estuvo muy mal que lo hicieras. La verdad fue una intromisión, una falta de respeto absoluta a la privacidad de mi amiga. ¿Y piensas que si fui capaz de hacer eso cuando acababa de fallecer, podría ser capaz de hacer cosas peores, ¿no? Pues sí, la verdad, sí lo pensé. Y no sabía qué creer. Por eso estoy aquí. Por eso te traje estas flores. Yo necesito limpiar el mal concepto que tienes de mí. Natalia, tú sabes que yo te amo y me he dado cuenta que tú en el amor eres muy exigente. No toleras el engaño ni que te oculten cosas. Pues no, la verdad, no. Por eso voy a contarte algo que debí decirte antes. ¿Qué cosa? Yo acompañé a Priscila a una entrevista que ella le hizo a Marcos Rojas. ¿Estás bien? Sí. Sí, mi amor, estoy bien. ¿Sí? Sí. Dime si algo te molesta, por favor. Sí. Yo te digo, pero... Pero todo está bien, estoy bien. ¿Qué? ¿Estás contenta? Muy contenta, mi amor. Porque ahora sí vamos a casarnos. ¿Pero cómo que Priscila entrevistó a Marcos? ¿Cuándo? No me acuerdo bien. Creo que un día antes de que él la asesinara, Priscila quería sacar ventaja del proyecto que ustedes estaban haciendo juntas. ¿Qué? Natalia, todo ha pasado muy rápido. Pero si no me crees, acompáñame mañana al hotel donde se hospedaba Marcos. La recepcionista estaba ahí cuando Priscila iba a entrevistarlo. Ella nos vio. Pues sí, sí, sí voy a ir contigo, pero no porque no crea en ti. Voy porque le ofrecí a Romero ayudarlo a revisar el caso. Y quiero hacerlo por mi tía. Alirio, muchas gracias por decírmelo. Pero no entiendo por qué no lo hiciste antes. ¿Por qué no me lo dijiste el mismo día que te reclamé que estuvieras en el cuarto de Priscila y con la computadora prendida? No sé, tal vez no quería que en ese momento de tanto dolor sintieras que tu mejor amiga te estaba traicionando. O algo parecido. No te preocupes, ya olvídalo. ¿Entonces somos amigos de nuevo? ¿Incondicionales? Sí, amigos incondicionales. Muy bien. Ahora sí puedo darte la verdadera sorpresa de esta noche. Ay, esto me gusta. Ay, cuando empieces a dar pataditas. Qué emocionante. Ay, ya me imagino cuando te comience a sentir. Cuando te muevas para anunciarme que estás vivo. Adelante, está abierto. ¿Y tú? ¿Qué es aquí? Te traje lechita tibia. Para que puedas dormir bien, tengas bonitos sueños. Ay, Santia. ¿Y tú por qué me cuidas tanto? Por esto te cuido. Aunque le hayas dicho a la familia que soy una chismosa, yo sé que tú estás esperando un crío. Sí. Y la verdad, me siento muy contenta. Entonces, no hay por qué ocultarlo. No, sí, sí tengo que hacerlo. Por favor, Santia, no le vayas a decir a nadie. Aguántate las ganas, manita. No lo vas a poder ocultar mucho tiempo. La panza crece. Ya lo sé. Pero primero tengo que ir al doctor y asegurarme que mi embarazo está bien. Está bien. No voy a decir nada. Qué bueno. Porque el primero que se lo tengo que decir es al papá. Él lo tiene que saber antes que nadie. Bueno, toma esta flor. Es la más especial de todas. Y es para ti. La más especial de las mujeres. Gracias. Qué detallista eres. ¿Qué es esto? ¿Le haré un anillo? Dale, por favor. Espérame. Aguérdate. No, no, Palomón. Yo no voy a interrumpir nada de lo que estén haciendo. No voy a interrumpir nada. ¿Por qué precisamente justo en este lugar me das un anillo de compromiso? ¿Qué te pasa, Natalia? Es que... ¿Por qué te pones así? ¿Por qué me reclamas que te dé el anillo aquí en el vestíbulo? No sé, no comprendo tu reacción. Es que... aquí le devolví a Salomón el anillo que él le me había dado. Bueno, entonces es muy bueno que te lo haya dado aquí. Así tú misma puedes ver la diferencia entre los sentimientos de Salomón y los míos. Ya, por favor, Alirio. No se vas. Natalia, este anillo te lo entrego como muestra de mi amor sincero y desinteresado. De un amor que te ha ido demostrando paso a pasito. Alirio, yo sé que... Escúchame, lo nuestro no es un encuentro a primera vista. Lo nuestro es algo que nació y que ha ido creciendo día a día. Porque tú y yo lo hemos ido construyendo, Natalia. Natalia, quiero que seas mi novia. Pero sobre todo, quiero que te cases conmigo. ¿Aceptas? ¿Estás bien? Sí, mi amor. Sí. Sí. ¿Estás feliz? Mucho. ¿Te puedo pedir un favor? Claro que sí, mi amor. Lo que tú quieras. Cierra los ojos porque me voy a vestir. ¿Sí? Sí, mi amor. Lo que tú quieras. No puedo. Yo no puedo ser tu novia. ¿Pero por qué, Natalia? Dame una esperanza, por favor. Para poder darte una esperanza, yo tendría que dejar de amar a Salomón. No creo que pueda hacerlo. No lo creo. Dios mío, ¿por qué me duele tanto? El psicólogo no puede tener razón. Yo sí puedo hacer el amor. Sí puedo. Perdóname. Jamás imaginé que te iba a causar este conflicto al demostrarte mi interés por ti. No es eso. Por favor, perdóname, Lirio. No sé qué decirte. Ya, no te preocupes. No importa si no me respondes ahora. Natalia, yo estoy dispuesto a esperarte toda la vida. Tú eres un gran amigo. Y eres un gran ser humano. Te odio, Salomón. Esta te la voy a cobrar con sangre. Ojalá que Mita no olvide nunca lo que su madre es capaz de hacer por ella. Mira que tenerme aquí malpasándome en un cuartucho de hospital. Y con este. ¿Se puede? Miña, no te esperaba tan temprano, mija. Emma, ¿qué haces aquí? Buenos días. Vine a cuidarte. Mi mamá se empeñó en quedarse anoche, pero yo me quiero quedar contigo hasta que tenga que irme a la empresa. Gracias. ¿Y ahora? ¿Tú por qué estás usando el uniforme de la empresa? Ah, no sabes. Bueno, pues, inseguridades de Natalia. Es su forma de demostrar superioridad. Pobre de ti, hija. Ay, no importa, mamá. No se preocupen por mí. Créanme que sé lidiar con estas cosas mientras espero mi momento. Van a ver que en cuanto tengan un problema con las campañas de la empresa, van a tener que aceptar a que soy una ejecutiva de la empresa. Además, una modelo con reconocimiento internacional no puede andar uniformada como todas las empleadas, hija. Mamá. Hija. Mamá, no importa. Además, no vine a que habláramos de mí, sino de ti. ¿Cómo te sientes? Bien, bien, ahí voy. Me estoy recuperando. Salomón, quiero pedirte que me dejes tener un lugar cerca de ti como amiga, aunque sé que ya no tengo un lugar en tu corazón. Para que aceptes, quiero hacerte una propuesta muy interesante. No puedo. Yo no puedo ser tu novia. ¿Pero por qué, Natalia? Dame una esperanza, por favor. ¿Qué pasa, Cucuyito? ¿Estás bien? ¿Te estás tardando mucho en bajar a desayunar? Ya voy. Quería checar algo en los archivos de Priscila. ¿Y por qué ahora? Por algo que me dijo Alirio sobre Priscila y me dejó pensando. Pues sí, como no, si ayer se voló la barda con tantas flores. Qué bárbaro. Ese muchacho está dispuesto a todo, ¿verdad? Ay, me gusta, Natalia, me gusta. Mamá, tú sabes muy bien que a pesar de todo lo que ha pasado, yo amo a Salomón y no puedo jugar con los sentimientos de ninguno de los dos. ¿Cómo? Ayer le di la oportunidad a Salomón de que me aclarara todo lo que pasó con Emma. Me aseguró que no ha vuelto con ella y que no hicieron el amor cuando Alirio y yo los descubrimos. ¿Volviste con él? No. Yo sé que nuestro amor tiene muchas heridas, pero estamos tratando de sanarlas y no sería nada honesto de mi parte que yo aceptara andar con Alirio. Pues pobrecito, porque debe estar sufriendo mucho. Sí, ya lo sé. Y créeme que no me gusta nada. Yo a Alirio lo quiero mucho. Buenos días. Buenos días, licenciado. ¿No es muy temprano para que esté usted aquí? Sí, pero el día de hoy va a haber demasiado trabajo aquí en la cervecera. Las del Toro van a necesitar de todo mi apoyo y quise adelantarme para tener todo listo antes de que lleguen. Buenos días. Buenos días. Si tú pudiste ayudar a Altagracia a reconciliar con los trabajadores, Salomón, a mí me toca ayudarlas con el nuevo problema que enfrentan con los proveedores. Eres el único inteligente y exitoso en los negocios. Yo también tengo herramientas para demostrar todas mis capacidades. Te vas a sorprender, Salomón. Para poder darte una esperanza, yo tendría que dejar de amar a Salomón. Y no creo que pueda hacerlo. No lo creo. ¿Por qué me duele tanto? A mí esa niña no tiene por qué importarme. Lo único que quiero es quitarle su empresa y su hacienda y quedarme con todo. Bueno, ya. Por favor, ya no hablemos de Alirio, ¿sí? Sí, como quieras. ¿Puedo ver? Claro. Es una entrevista que hizo Priscila. Mira. ¿Y entonces te quedaste solo con tu madre? Sí. Lamentablemente sí. A una madre llena de rencor, de odio. A una madre que nunca le perdona la vida que le hubiera arrebatado a su hijo a Sebastián y Simón. Tanto. Que hasta llegó a decirme que hubiera perdido que voy a ir a yo al hogar de Simón. Ya entiendo. Te obsesionaste con la figura de la mujer de Judas. No nada más... Alirio tenía toda la razón. No nada más, hermanos. Sí. Sí. Porque tu madre te exigió que te vengas. Sí. Pero sí le entrevistó a Marcos Rojas. Sí. Y él le habló de su obsesión por mi tía, de su parentesco con los castellanos, con Simón y con mi padre Sebastián. Ay, hija. ¿Y por qué lo entrevistó sin decirte nada? Seguramente para nuestro documental. ¿Te das cuenta, mamá? Con esto Romero ahora sí puede cerrar el caso de la mujer de Judas. ¿Cómo lo hizo al maldito Judas Iscariote? Sí. ¿A quién traicionó después de haber recibido Ya tengo cómo demostrarle a Romero que Marcos sí estaba obsesionado con Altagracia, al grado de hacernos creer a todos que ella era una asesina serial. Aquí están las primeras declaraciones del comandante Romero de que la mujer de Judas podría hacer caso cerrado. Y las amenazas que cubren de obscuridad a este pueblo podrían haber llegado a su fin. Hora más, peor. Ya se la adelantaron a mi comandante con la noticia. Con razón la mujer de Judas andaba tan sanerosa echando novio. ¿A poco? Sí, ahora se siente libre como Gacela. Y bien, ¿qué rata dispuesta al amor? ¿Cómo? ¿Con quién? Como si se mereciera el amor. Pero cuéntenme bien el chisme que yo por andar cumpliendo con mi deber nomás no me entero de nada. Que vimos a la mujer de Judas bien agarradita de la mano con el grandulón ese tan guapote. Don Bruno Cervantes Lara. Qué ojos tiene, ¿verdad? Gracias, Dios mío. ¿Y ustedes? ¿Qué les pasa? Tía, queremos mostrarte algo. ¿Qué cosa? Priscila, que en paz descanse. Entrevisto a Marcos. Ay, Diosito, no más de pensarlo se me ponen los pelos de punta. Porque fue justo el día que ese desgraciado andaba más alebre estado contra mi niña. Ya lo sabía. ¿Qué? Que Priscila lo entrevistó. El muy cínico me mandó un mensaje con ella para seguirme amenazando. ¿En serio? Por eso le pedí a Priscila que no te dijera nada. Yo sabía el peligro que corrías, mi niña. Dios mío, tenía tanta ilusión con este documental. ¿Hasta dónde llegó por él? ¿Qué piensas? Nada, mamá. No me gusta pensar mal de mi amiga, pero a Lirio cree que Priscila andaba con Marcos. Y ahora creo que sí pudo ser capaz. Finalmente lo que ella más quería era ser famosa. No, Emma, ¿cómo crees que me vas a dar todo tu dinero? Piénsalo. Tú eres un hombre muy capaz para los negocios. Y yo también. Además, tú sigues trabajando para la cervecera. Ay, sí. Pero lo que yo quiero es que tú y yo fundemos nuestra propia empresa ya sea como socios. Yo pongo el dinero que me diste por el 3% que estas mujeres me quitaron. Y tú lo que necesitas poner es simplemente tu ingenio y tu visión. Yo creo que es una espléndida idea, ¿eh? Así podrán seguir siendo la mancuérnca existosa que siempre han sido, ¿no? No. No sé. No dudes. No dudes. ¿Qué crees? ¿Que te va a perjudicar que volvamos a ser socios y grandes amigos? No, yo no lo creo, Salomón. Voy a terminar ese documental. Si Priscila llegó tan lejos para lograrlo, lo menos que puedo hacer es homenajear a mi amiga. Voy a cumplir su sueño. Voy a editar todo nuestro material para que ella pueda ser famosa con la leyenda de la mujer de Judas. Hija, eso a nosotras nos ha traído mucho dolor. Es por ella, mamá, pero también es por mí. Yo llegué a este pueblo para hacer esto y ahora me doy cuenta de que ya está casi terminado. A mí me parece bien que lo hagas. Para mí sería muy importante ver el resultado de tanto esfuerzo, sobre todo porque por ese documental te encontraste con tu propia vida. Bueno, solo me faltaría una cosa para terminarlo. ¿Qué cosa? Me falta una entrevista, la tuya. A mí me gustaría que me contaras todo sobre la muerte del padre Sebastián. No, por supuesto que no me afecta ser ni tu socio ni tu amigo. Bueno, ¿entonces? Es que después de lo que pasó con tus acciones de la cervecera, yo prefiero que seamos solo amigos, sin tratos de dinero. La verdad es que no me perdonaría volver a poner en riesgo su patrimonio. No insistas, con lo mismo, Salomón. Tú no tuviste culpa de nada. Si me vendiste esas acciones fue simplemente para ayudarnos. Además, esto sería diferente. Mira, no me digas nada ahora, pero por favor, piénsalo. Todavía falta que te recuperes, que vuelvas a tu vida cotidiana y ya entonces y ya entonces me vas a poder dar mi respuesta. Pero eso sí, prométenos que nos vas a dejar cuidarte. Nosotras queremos hacernos cargo de tu recuperación en persona. ¿Sabes? Si no, no vamos a estar tranquilas. ¿Sí, Salomón? Me contuve por mucho tiempo para pedirte esto, tía. Pero yo necesito saber cómo y por qué murió el padre Sebastián. Para poder cerrar toda esta parte de la historia, que también es mía. No, Natalia, pídeme lo que quieras, menos que te hable de esa muerte. Tía, yo entiendo que esto te duele, pero por favor, trata de entenderme tú a mí. Las dos traten de hacerlo. A ver, Natalia, si es por rendirle homenaje a Priscila con lo del documental, no es necesario que hagamos sufrir a tu tía con esos recuerdos, que no lo puedes terminar con lo que tienes. No se trata solo de eso. La muerte del padre Sebastián es el origen de todo esto. De tu tragedia, tía. De que Marcos se obsesionara contigo y te acosara todos estos años. De que nosotras nos fuéramos de este pueblo. De que yo no conociera mis raíces. Natalia, eso también es lo que a Altagracia le acabó la vida. Pues esa muerte marcó también mi destino, mamá. Si no hubiera ocurrido a mi vida, tal vez sería otra. Yo hubiera podido crecer en este pueblo y conocer a mi padre. Ay, Natalia, por favor. Está bien, Natalia. Tengo que lograrlo. Tengo que convencer a Ernesto que después del martirio de anoche soy feliz. Plena. Uy, uy, uy. Buenos días, mi amor. ¿Es para mí? Sí. Gracias. ¿Sabes qué quiero? ¿Qué? Que la noche de ayer sea la primera de muchas que nos quedan por vivir juntos. Que así amanezcamos siempre. Dichosos, felices, amándonos. Sí, ¿verdad? Mi amor, perdón que no me quede desayunar, pero tengo que ir a la cervecera. ¿Nos vamos juntos? No, no, adelántate. Yo tengo que pasar al pueblo. Tengo que ir a que el doctor me explique porque siento que me quemo por dentro. Hola, te estaba esperando. ¿Ah, sí? ¿Y por qué? ¿Qué pasa? Me urge hablar contigo, pero fuera de aquí. No, Galilea, por favor, no vuelvas a buscarme cerca de la casa. Ya no me comprometas más con Narda. Bastante tengo con que estemos trabajando juntos. Es que necesito decirte algo. No quiero escucharlo, ¿no entiendes? Solo me confundes. Y perdóname, Narda está haciendo todo lo posible para que estemos bien. Yo le prometí que si se recupera, nos vamos a casar. Es que tú no te puedes casar con ella. Sí, ¿por qué no? Por lo que te tengo que decir, es muy importante que lo sepas antes de que tomes cualquier decisión. Tú ya sabes que ese 3 de enero Simón y yo tenemos planeado a casarnos escondidas y luego huir para siempre de este pueblo, sobre todo de la gente que quería interponerse entre ellos. Pero las cosas comenzaron a salir mal desde el principio. Cuando fuimos a los túneles a buscar el tesoro, como Simón no aparecía, dejamos a Narda sola. Fue cuando Evaristo, el peón, la violó. Sí. Pobre estaba Puchica. Y ustedes, las otras 5 mujeres, la defendieron de ese hombre y creyeron que lo habían matado. Después de eso, yo me fui a la iglesia a buscar a Simón. Había pasado mucho tiempo desde la hora de la cita y él seguía sin aparecer. Y ahí fue donde la méndiga de Úrsula dio alta gracia discutir con el padre Sebastián. Y eso luego lo utilizó de pretexto para decir que yo lo había matado por rencor, por venganza. No voy a casarlos, alta gracia. No puedo. No, padre Sebastián. No puede hacerme eso. Usted es el único que siempre apoyó el amor que hay entre Simón y yo. Voy a ponerme mi vestido de novia y regreso. Simón tiene que venir. Va a venir. Él me prometió que se casaría conmigo porque me ama. ¿Pero por qué el padre Sebastián no los quería casar? Tú dices que siempre apoyó el amor entre su hermano y tú. Yo le había confesado al padre que entre las seis amigas habíamos matado a Evaristo, el peón que violó a Anarda para defenderla. Él insistió en que teníamos que declararlo a la policía que aunque él guardara el secreto para protegernos, no podía casarnos por el pecado de asesinato que estaba de por medio. Pero esa discusión no era para que lo mataras. Úrsula mintió. Claro que mintió. Lo quería mucho. Nos respetábamos. ¿Verdad, Joaquín? Era bueno, comprensivo, siempre apoyándonos como sacerdote. Y como hermano del hombre que yo adoraba con el que me iba a casar.